Hoy traemos para usted la historia detrás de esta escena épica del cine mexicano, donde se encuentran los dos actores más taquilleros de entonces, Germán Valdés Tintán y Pedro Infante. El Pachuco de Oro trabajaba para la productora Mier y Brooks. Mientras tanto, Pedro para ese entonces tenía contrato con Producciones Rodríguez Hermanos. El director de la cinta fue René Cardona, amigo y padrino cinematográfico del Ídolo de México, así que los arreglos de las dos compañías no sería tan difícil, para que Infante trabajase con Producciones Mier y Brooks. En la cinta también de Dolor se canta de 1950. Una cinta que narra la historia de un maestro de pueblo que viaja con su hermana a la capital para buscar suerte en el cine, gracias a las promesas de un actor egocéntrico y presumido. En su lucha por conocer el ambiente del cine, el maestro termina por conocer a grandes actores famosos de la época en los estudios de Peyac. En una de las escenas es donde Germán Valdés interviene, cantando un trabalenguas. Sin embargo, pareciera que es una broma a Pedro Infante. Oiga usted, señor Rodríguez, déjeme cuidar su perro. Se lo cuido con esmerro y hasta le compro un cencerro. Se lo llevaré pa'l cerro para que coma su perro y hasta le arrimo su jarro para que tome currado. Pa' que no lo agarre el perro, le aseguro se lo amarro. Ya verá, señor Rodríguez, que seguro está su perro. Pedro, por su parte, le dijo muy claro a Tintán boca de bagre, mofándose de él como acostumbraban en las películas en las que Tintán participaba. Esto por lo pronunciado de su boca. Nada hay más efectivo que mi autógrafo, ¿oyó? Mire, boca de bagre, ¿por qué mejor no me lo firme en un vale? Mire, vale más que se vaya y me deje ensayar. Ambos actores jamás ocultaron su admiración a su trabajo, pues en muchas oportunidades el pachuco mayor mencionó a Pedro Infante en sus cintas. Y en varias entrevistas la señora Lupita Torrentera hizo hincapié del gusto de Pedro por ver las películas del intérprete del rey del barrio. Dicha aparición de los grandes actores del momento marcó para siempre la industria del entretenimiento de ayer y hoy en México. ¿A usted qué le parece? Bastante. No, 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 no. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!